¿Qué pasa señores? ¿Cómo estamos? Soy David Arnald y estoy en una nueva Just Tryharders con Warchi y con Deyldo. Y estamos aquí piqueando. Voy yo con Bacchus, Warchi va con el Burkard y Deyldo a Willix. Tryhardeo máximo con los knockups. Bueno, máximo medio. Tryhardeo medio. Como veis, hoy es domingo de gemas y el día domingo de gemas es peligroso en no hacer un tryhardeo fuerte porque todo el mundo está tryhardeando como locos. O sea que nosotros hemos decidido, a ver, tampoco a Willix no es el máximo tryhard. Así que realmente con los knockups que tenemos de Vulkan y de a Willix propia y de Bacchus en un principio va a ir bastante bien. Sin embargo vemos su setup. Tienen Zeus, Kepri, que eso bueno, se pueden combinar bastante agresivos haciendo bastante dolor. Pero nosotros tenemos mucho poke. Poke de Vulkan no te lo quita nadie. El puto Kepri nos va a joder, pero bueno. Como veis, yo me pillo poción, sigamos. Yo empiezo con Golden Shades, pero porque así tengo más vida, me da igual. Tampoco tienen, bueno, a ver, tienen un level 1 fuerte si el C1 no se empieza a dar golpes, eh, pero también pueden morir muy rápido. Vale, pues vamos. Go. Pues yo no llego, tío. Un poco raro esto. Vamos a un pelín tarde, sí. Un poquito, un poquito, señores. A ver. Ya no voy a beber porque ya voy tarde para eso. Así que no me subo el de emborracharme. No veo a nadie aquí. Hasta ahí está, ahí está pegando básicos. Está distraído, eh. Y... Go. Ah... Cuando salten... Buffo, buffo. Yo no he caído a todos. Buffo. Ya. Sí, hacedlo, hacedlo rápido. Porque ellos van a pushear en la oleada, van a ser a pushear. Está bien, no están aquí, está viniendo Zeus, a ver. Ha fallado. Ha fallado. Ok, lo quedo yo. Vamos. Uf, vamos a ir un poquillo tarde, pero bueno, vamos a ver si llegamos rápido. Pillamos a alguno, yo creo que los matamos, eh. Pero hay que pushear, si no, nos quedamos out. Vente a bit derecho. Ves a pushear. Hay que pushear. Bueno, noto que los tengo pushear. Ya, pushear. Vamos a por ellos. Vamos a ver si los podemos cazar. Yo creo que sí, eh. Estarán haciéndolo aún. Mira, aquí. Vamos, vamos. Lo han hecho ya, en verdad. ¿Vas a pillar la nur? ¿La he pillado? ¿La he pillado? Rebotito. ¿Saltas? ¿Tendrá salto? Sí, tiene salto, sí. Puedo pegarle, este. Cuidado, eh. Cuidado. Tiro para atrás. Ok, le hemos hecho bastante poke dentro, lo que cabe. Lo que pasa es que se han hecho el bufo. Hostia, vale. Eso sí que es poke. Me cago en la puta. He metido los tres rayos. Sí, me ha dejado temblando el tío. Claro, sí, salta este hombre. Cuidado, eh. Vale, a ver. Yo no tengo ulti aún así, corre. Vamos a hacer un push más rápido y yo hago un push más rápido. Malo es que encima usa mi torre ese tío para tirar los reboces. O sea que intentaré no ponerla, ¿vale? Ok. Estoy muy low. Puede evitarlo, intentaré no ponerla. Vamos a... No tienen tampoco mucho que hacer. Y estoy muy jodido, eh. Tener cuidado. Ya, pero ellos están muy low también. Yo me he quedado atrás cosas así. Estaba pokeando. Ok. Estaba pokeando. A ver, no creo que venga solo. Y si viene, pues... Que muera. Yo voy a push ya. Ok. Yo va aquí ahora, eh. Sacamos un buffo de momento... Sí, y tenemos que seguir... Haciendo nosotros más buffillos, eh. No, no, yo me voy. Voy a pillarme botas. Ok. Aunque no. Hay que hacerse... Habría que hacerse el press de la izquierda pronto. Ok. Pillarme, bitch. ¡No, socorro! ¿Ves bien? Ahora sabes si agarra el gaso. Ya, no, no voy a poner la torre. Estoy aquí, va. Yo estoy un poco low. Voy a comprar esta guía, eh. Vale. Ok. Cuidado. ¿Aguantamos aquí? Sí. Tu mierda. Ups. ¡Uff! Joder, encima me dan los tres rebotes. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no te has acercado, David, cabrón? RIP. Tienen buen combo con eso, eh. El root y el uno. El puto Zeus. Soy... Casi level 5. David, tanquea. Ya voy, ya voy, coño. Hombre, me refiero a que te hubieras puesto a mi lado y no moría con el rebote. Hombre, pero, bueno, no sé. Es que no quería rebotártelo, justamente. ¿Con qué te has rebotado? ¿El rebote con algún minion? No, con el Deilo. Pues echará culpa al Deilo, no a mí, hombre. No, pero el Deilo está... Claro. No puedo alejarme ahí en un segundo. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Tengo ulti ya. Yo también tengo blink ulti, lo que queráis. ¿A quién queréis darle? No, sí, voy a pushear. Alceus quizá no es el que se vea más rápido. Aunque nos va a caer... A mí me va a caer. No, es que a la que le pille seguramente le tirará ulti. El problema es el T-Tri. Sí. A ver, te haré el ring ulti y me guardaré el dos pa' salir, quizás. Dame Stax, Stax. Ok. Dame Stax, pliis. Perdón. Estarán haciendo el retraso. ¿Miremos esto? Está a la izquierda, Deilo. Ya. Ese te ha hecho seguro ya. ¿Cuánto más tarde lo han hecho? Hombre, un poquito más. Ah, bueno, más tarde el Blue, es verdad. El Plutón no está en... Dame Stax a mí. Va, hay que ir y pille botas full. Cuidado. Cuidado, no, no. Joder, con los rebotes. Podemos engancharlo, vamos, vamos ahí. Vale. Ok, no tengo mucho maná. Dale al Zeus. Ha tirado beats. ¿En serio? ¿No ha fallado el otro, el ulti creo o qué? No, ahí está. Ok, tiro el ulti ahí, a ver. No, joder, le ha tirado el dash, hijo puta. Me piro, eh. Ha tirado beats uno, el Zeus. Limpiamos esto y baquea. Hace yo que no salía la marca, un poco raro. Cuidado. Me engancha, eh, creo. Sí. Buen knock-up. Salir, 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 salir. Piro, estoy fuera, estoy fuera. Muy buen knock-up. Estoy simana, así que me piro. Ok, yo voy a pujar esto y me voy. Mi 2 cortará el 1 de Kepre. No estoy seguro. Sí, seguro. Sí, ok. Si lo corta el knock-up, lo corta todo. Bueno, voy con esto. Buena. Vale, a ver. Tengo ulti en 40 yo. Hay línea aquí. Vamos un K de pasta por detrás, tío. Todo por la Firblood, un K de incidencia, tío. Qué locura. También la línea, al principio hemos perdido un poquillo y... No, pero mira, mira la gráfica en la T. Todo la Firblood ahí está. Están aquí, eh. Venís. Voy. Este Danur. Lo levanto. Está solo. He parado. ¿Muere? ¿Está muerto? Sí. Muere, muere. Ok, buena. Tengo un ulti en 14. No estoy seguro. Yo en 13. Dale, dale. Puto mana. Voy a la línea. Ok. Tillo esto. Pero igual si tengo ulti ya, eh, yo. Ok. Yo también tengo ulti, aunque es que no sé si... Voy a vaciar y vengo con mana, ¿vale? Que tiro dos mierdas y me quedo sin. Ya. Ya me terminé el segundo. Te doy ahora de MP5 y ya está bien. Ok. ¿Tú me voy a terminar ahora? Vale bastante este, es que. Irá bien contra estos. Te voy a hacer doble stack, ¿vale? Uh-huh. Ok. El Kepri, tío, está un balance que flipas, tío. El puto... Sí, esa ulti das que lo... No, sobre todo el rango, tío. Sí, y el... Y el dos. La reducción de daño del dos. Tienen, bueno, todo en general. No hay que discutir mucho. Todo está un poco un balance. ¿Me esperamos? Sí, sí, tengo ulti. Me da igual cuál. No capa alguno. Le pillo a ese, le pillo. Vale, ha gastado... Ulti, sí. Vale, se ha acercado, se ha acercado. Kepri. Estamos super logo, eh. Sí, pero estamos con Kepri, que nos revienta. Ya, 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 lo sé, lo sé. Le levanto... Cuidado, rebote. Uh... Uf, no, no, no. Estoy bien. Cuidado, David. Está solo. Yo me piro, eh. Bueno, bien, bien. No sé yo, eh. Espero que esté bien, sí. A ver. Uye, uye. Madre mía, una olvida. Vende y lo rápido que yo me tengo... Voy. Estoy, estoy llegando. No puedo ponerle la torre por el puto, tío. Ya. No se ve una mierda la marca de mi ulti, tío, con este skin. Me gusta. No me ha dado. ¿Por qué no le quita una mierda la torre a ese tío? ¿A quién? ¿A Kepri? Sí. Kepri ha comprado blaten de tanque sin botas. Puto asco. Está el Zeus aquí, low. ¿Le podemos meter? Yo no tengo ulti, eh. Madre mía. Esta va a ser dura, eh. Sí. Bueno. Tengo ulti en 20. Me gusta mucho la ulti de Kepri, tío. Es que me contraí totalmente esa mierda. Lo pillamos, pero no sirve de nada. La torreta nos hace rebotar. La ulti de Kepri, man. Ulti de Kepri, ulti de todo el mundo, realmente. Tengo ulti en 9, yo. Vale. Yo también. El Seufo, no, si ya tiene bits, ¿no? Sí, a ver si lo tiene. Llevamos a la Nur. Vale. ¿Me quiero ya? Eh, un segundo. Ahora. El Zeus mismo, me da igual. Gol. Nada, nada, dejarlo, dejarlo, dejarlo. Fuera, fuera. Estoy lo... Socorro. Me ha cortado. Me muero, eh. Sí. ¿Tendréle el 3? Ah, tío, si lo tiene. Miraos, ¿qué coño he pasado ahí, tío? Pues que he intentado blanquear y ya sabes. Me ha cortado. Puto Kepri, que asco da, tío. Con ese puto abrazo de mierda. Madre mía, tío. Tiro demasiado. No lo he tirado, pero nada. Push. Ok. ¿Dónde? Chaval. Tío, que lagazo te iba ahí, tío. Que le da igual todo, tío. Sí, sí, le da igual la torre y le da igual todo. Saltas, ok. ¿Te sigue? No, pues voy a tirarlo un poco más, pero... Estoy llegando. No, tío, si la torre no lo hace nada, tío. ¿Qué coño? Voy a poner el anur. Tiene ulti el Kepri. Sí, tiene ulti. Hostia. ¿Escapas? Eh, no. Joder, tío, el puto... En serio, que asco de root. O sea, no me lo iba a comer por el puto... Por el bitch, pero... Es que además pega esa mierda, tío. Es que no parece que pegue mucho, tío. Pero realmente revienta. Me quito un montón de anur. ¿Quién? El anur me ha quitado bastante también. Ya, Willix es de enganchar, o sea, aprovechar el noto para enganchar y ya está. Pero el problema es que, claro, tienen el Kepri, que aunque lo enganchemos... Le salve igual. O que tienen bits y cosas así también. Es que es mejor que Gep, ¿no? Bueno, que sería parecido. Me corta la ulti y ya está. Mira, se está comprando full cooldown el Kepri encima, ¿eh? Para tener más ultis y cosas. ¿Qué esco de tío? Bueno, va full... Ah, no, espera. Bueno, si va a ir a más defensa física. Ahora hay que esperar algo aquí. Mira, ni cosquillas le hago. Sí. Yo voy a ataquear y ahora compro... Ahora compraré penetración y tal, pero de momento... Ni cosquillas. Es que hasta la pasiva he estado, ¿qué, tío? Y el escudito le rompo la pasiva. Ya. Así al resto sí que le hago el daño. Mira, Zeus. Sí, Zeus. Al Zeus, al... No tiene pizza en hurto también. ¿No? Ok, no. A ver si le meto un nocap al... Esto, ¿vale? Lo engancho. Vale. ¿Lo entiendo yo? ¿Zeus o... Le quitamos el bichu, ¿no? Ya, por el Zeus. Ya, hago uno. Ze... Coño, con la puta mierda eso. Cuidado, ¿eh? Salís, 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 salís. Ha estado bichu y ulti, está bien. Pero... Joder, tío. No puedo pillar a nadie. Es que todo lo que es así, tío. Bueno, hay que intentarlo. Yo de momento no quito tanto, pero luego... Luego a lo mejor en el atiempo ni a meterle el ulti, ¿eh? Ya sabéis cómo es Vulcan de bestia. Hijo de puta, tío. Es que... Es casi imposible esquivarlo y todo. Vale, bueno. Ok, ahora también le hago daño a este un poquito. Cada vez que hago más. Voy a poner el libro, tienes bastante damage. Ahí voy, ahí me voy. Sí. Ok. Pongo aquí una torre y no os acerquéis para los rebotes. Eh, a mí me voy a hacer un Soul River, ¿eh? Para esas cosas. Voy a pillar mi Spirit Road, tío. Pega demasiado. Un River. Bueno. No tanqueo más. No, no, voy a hacer... La cuestión para que te hagas más daño. Voy, no. Cómprate el otro. Ah. El... No, o sea, ese de ahí, pero el pegar. Hazte el pegar a tu maus. Ah. Yo me voy a hacer obsidian, así que les bajas resistencias y yo les bajo más. Está solo el Kepri. Y su root. Mira, haga hasta atrás. Kepri y su root. Vamos a ver si podemos... Uf, por aquí. Sí, ahí viene el blue, el... El Zeus. Ok. Está Nur ahí solo en el Speed. Quédate tú esto porque yo no puedo pegar así que simplemente. Ok. ¿Está el Zeus ahí? Sí. Tengo ulti en Zip. Ah, si le saltas yo tengo ulti. No tiene bits. No tengo saltos todavía. Ok, él tendrá ulti el Kepri de Mier. Sí, eso seguro. Pero bueno, nosotros poco a poco, señores. No os preocupéis. Ya haremos más daño. Yo necesito late que voy con doble stack. O sea... Realmente soy puro late. Yo vaquearé ahora en un ratillo para... Coño. Bueno, no lo ha recordado. No tiene el 3 ahora. Es que compran el Shell encima para cuando hacemos engage. Sí, el Shell del otro. Me lo puedo comprar ahí también, ¿eh? Sí, no, pero si es por ellos. Por evitar su engage más que por nosotros. ¿Tres engage? A ver, Zeus no tiene bits. El Anur sí tiene. Necesito ayuda. Lo levanto. Salte, salte, salte. Estoy fuera, ¿eh? Yo también, David. Cuidado. Vale. Podemos pelear esto si queréis. Tengo ulti, ¿eh? Tengo ulti. Pillo a ese. Bueno. La mata. Ok. Cuando voy a tirar la ulti, tío. Me da el abrace ese. ¿Tiene ulti? De un 1 y lo... Hostia. Cuidado, ¿eh? Te salta. Está muerto. Vete. Cuidado, David, vete. Me la ha saltado un crítico con 5% de posibilidades de crítico, tío. Qué puta risa, tío. Crítico de 300. Por eso me ha bajado, ¿eh? Si no, ni de coña. Voy para allá. Ahora debería aguantar un poco más, pero... Joder. Sí, ahora estará más duro. Y también full cooldown está bien. Me quedo demasiado useless, tío. ¡Es a Willy! Eh, no te metas con mi agua y lex. Como ellos, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que igualmente después... No sé, después de haber incluso un poco más tanque y ya está, para... Sí. Que arremetes tú, que vas a ser el que va a caer. Yo simplemente no puedo hacer nada. Tú haces un poco de frontline y ya está. Te vas a por el Zeus a molestarlo para que no te maten y ya está. El Zeus, por cierto, ha hecho Fatalis, ¿eh? Ok. Están aquí en medio. Yo tengo ulti y todo. Podéis... Podemos forzarle bits uno al Zeus, si queréis otra vez. Tengo ulti y todo. Tengo ulti y todo. Mira que torta. Uy, que bueno. Que aún no tengo taus. ¿Cuánto tienes? Bueno, bueno. Ni todos los stack aún. Bueno. ¿Si le das al Zeus? Cuidado, ¿eh? Te tiro ulti. ¿Te piras? Ok. No, no. Yo no puedo entrar ahí, tío. No, es que me tiraba de muy lejos y... Oye, tío. ¿En serio? Fallao. No me acerco a ese tío, que si me pilla esta vez muero. Mierda, qué buena. Oh, qué buena. Pégale a este. ¿Al Kevri? Sí. No me da la espalda, tío. El pesado este. Mierda. ¿Mueres? Yes. Vale. Vaqueo, ¿eh? Yo aún tengo ulti para el siguiente. Esquiva, le esquiva. Puedo matarlo, ¿eh? ¿Le tiras E3? ¿Le tiras E3? Hostia, estoy muerto. ¡Qué desastre, tío! Voy a hacer cooldown, pero no puedo agotar. Tengo buen daño, pero con los cooldowns no iremos bien. Bien, bien, bien. Voy a pillarme de césar física, tío. Sí. Yo tengo todo el daño que necesitamos, ¿eh? Está muerto el puto Kevri, tío. Justo nos comemos el rebote. Ya frega. Qué enputada, tío. Va a ser pillarme el puto AX, tío. Me está matando el que dio 800 de daño con el Rising Down. Con la bola esa, con el boloncho, ¿sabes? Me va bajando. He quitado mucho eso, mierda. Y el puto reducción de daño también. Voy a hacerme esto a ver si está. Seguro que sí. No creo que haya ni una de... ¿Espera para atrás? Eh, sí, espérame. Ya llego. Y... Y... ¡Pum! Mira a ver si está en red. Sí, sí está. Voy a cogerlo. ¿Estás hasta medio? No veo a nadie por allí. Vale. A ver, sí. Hostia. Qué guay. Tengo... El tipo de tensión dará el ulti, aún no lo tengo muy subido. Sí. ¿Zeus ha tirado beats? No, ¿no? Creo que no. Si ves eso, tírate a por Zeus y le tiro ulti. O le forzamos beats, por lo menos. Yo creo que... Cuidado. Levanto a este. Sales. Vale, hostia. Me has hecho mucha pupa, eh. Vale. Vale, ulti, ulti. Sí. Cuidado. Si metéis uno capa uno, avisadme. Estoy seguro que lo tengo. Vale. ¿Le saltas alguno, David? Voy a intentarlo. A ese no. Ah, esa tal. Qué pre, tío. De igual, de igual. De igual, de igual. De igual, de igual. He quedado. Coño, avísame, cabrón. Si le hago al Kepi. Si no me avisáis, no estoy atento para pillarlos. Espera, voy a mirar los buffos de aquí. Cuidado. Me mata, tío. ¿Muere él? Buena, buena, buena. Cuidado, eh. Está low también, pero... Sí, está super low ese tío, pero Kepi va a llegar y con ulti ya. ¿Te saltas? No tengo todavía. Vale, pues, fuera, fuera, fuera. Que está ahí. No, 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 no. Fuera. ¿Qué te puedes hacer mejor ahora aún? ¿Te haces también el boitestone? ¿Me sigue el Kepri aquí? Me lo puedo hacer si lo quieres. Uy, que se me pille. De puta. A ver. Que te da mucha rabia esa ulti de Kepri. Te está jodiendo un montón. Ahora lo que vamos a hacer es... Le pegas tú, sin pensarlo, al Kepri. Le saltas, ¿vale? Al Kepri y Baku ya... Yo ya le hago daño. Necesitaba hacerle daño y ya le hago daño. O sea, ahora le hace focus a él. Yo tengo ulti en 10. Porque él estará muy delante en plan... Soy inmortal, pero ya no lo es. ¿Vale? Pero sí que le saltas y luego, si hace falta, te echas para atrás. Pero le saltas encima, ¿vale? Vale. Vale. Yo estoy listo para la ulti. Avísame cuando vayas a tirarte. Vamos muy delante, pues. A ver si hay un poco, porque si no... Le he bajado el escudo y... Bueno, un montón, un montón. ¿Te salto aún? ¿El escudo? Sí, a cualquiera. Me he quedado muy para atrás, ¿eh? Te da. Ok. Vale, me tiro al Kepri. Tira ulti o qué, tío. Vale, vale. Vamos a muertes. Qué pena. Eh, yo no puedo entrar, ¿eh? Le pego a este... Warchi, ¿vienes? Estoy aquí. Vale. Ese muere. Vale. Uno muerto. Pillo a este, pillo a este. Ah, vale. Ah, estoy muerto, estoy muerto. Tiene el 3, el Zeus. Si lo tiene, me mata. No lo tires, Zeus. No lo tires. Uf, bien. Me piro. Qué pena. Madre mía. Me han destrozado, me he tirado el rebuto de daño. Puto Kepri no le pongo nada. Es mejor ir por la caja, que bueno. ¿Te lo cargas tú ese? Buena. Bien. Bien. Vamos a tirar de una torre, coño, abajo. Voy para allá. Ya tengo la Tauti, ¿eh? Me llega pasta ya. Ya tengo la cuestión completa. Y si ahora estaba haciendo años sin Tauti, con Tauti el pobre Anur va a morir. Tío. No sé si pillarme el Titans o el... O el Executio, ¿no? Está ahí vivos vosotros. Vamos a hacerle engage a este tío bajo torre. Vale. Tengo ulti en 3, ¿eh? 16 segundos a uno. ¿Le tiras en loca? A ver si le doy. Vale, le doy. Vale, bueno. Voy por él, a ver si... Le pillo, le pillo. Sí, bueno. Buena, buena, buena. Tiramos, Fenix, Fenix, Fenix. Rápido. Vale, dale. Go. ¡Lol! ¡Se la comió! ¡Que muera, que muera! Quería matarlo, pero bueno. ¡Hostia, el... ¿La has matado? Sí. Me va a caer fuente. Bien, 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 bien. Vámonos, va. Esto y esto. Hacerlo con... Esto sí está. Que el Vakus se quede el otro red ya. Ok. Ahora ya hace suficiente daño el Vakus. Ya tenemos una buena frontlane y... Bueno. Sí. Ahora sí, ahora funciona esto. Y a Willis aguanta, que también nos faltaba eso. Sí. Sí, claro. A Willis ha hecho semitanque y ahora es lo que toca. No pego mucho, pero bueno. Por lo menos está bien. ¿Va qué? Pero estés molestando por ahí en medio en lo suficiente, ¿sabes? Si zoneas ahí a la gente. Yo pillo de penetración. Supongo que pegaré algo más. O sea, la Nur y al Zeus sí les pego, pero... Sí. O sea, la Nur ese... Solo con tu daño base lo haces bastante. Pillar esto. Yo estoy ready. Con todos los stats. Vamos al día. Voy a comprarme el sprint en área. Ok. Me hago yo esto, vale. Vale. Estamos ahí, señores. Tenemos el... Vamos al día. El fénix a huevo, pero recordad que una mala teamfight es también que nos revienten hasta el fénix o nos finishen, ¿eh? O sea, que ir con cuidado. Hay que luchar bien. ¿A quién le damos? ¿Al Zeus primero o a Nur? A Nur es como que está haciendo lo peor. Vale, yo tengo todo. Tú si consigues hacer un engage a quien sea, ¿eh? O sea, sin pensarte lo que he hecho. Voy a intentar pokear en ahí. Tengo ulti en dos segundos. Mira, tía, gaya. Tota, Dios. Sí, ok. Mierda. Tiro ahí bajo el puente, ¿eh? Coño, que me mete a la... ¡Oh, oh, oh! Buenísima. ¡Toma, dos! A estos, al tío este. Finish, finish. Bueno. Bueno, este ha costado más, ¿eh? Joder, ha costado tela. Ha costado mucho, ¿eh? No, joder, pero es que llega Vulcan Lake, tío. Sí. Es una puta bestia, tío. El puto Lake de Vulcan. Quería probarlo porque hace un montón de tiempo que no lo jugaba ya, tío. Pero es que recuerdo mi época de Vulcan, tío. Cuando me paraba de jugar Vulcan. Es que, tío, no ha cambiado nada desde entonces. Simplemente que los jungles están más OP. Sí. Y cuesta más piquearlo. Pero es que hace daño brutal. Sí, chico, el mil daño ha hecho, tío. Te hemos guardado. Madre mía. Así no te quieren, Daylon. A mí no me quieren, tío. Daylon. Madre mía, madre mía. Daylon. Partidaza, partidaza. Ha costado, ha costado, ¿eh? Bueno, pero a ver, es que nos han jodido mucho con el pick de Kepri. O sea, la idea que teníamos era el knock-up, ulti de a Willix y al pozo. Pero claro, es que el tío este... Si. Pero bueno. Pero buena partida. Pero buena partida. Sí, ha salido bien. O sea, nos ha costado. Ya empiezan a costarnos un poco más. Porque, en fin, los picks que pillamos son un poco más... Más YOLO. Bueno. Pero bueno. Eso es todo. Bueno. Ha estado bien. Sí, una partida que nos ha costado más que el resto. Pero al final hemos ganado. Al final ha hecho Quarch el carry con el daño, pero... Si no fuera por eso... Si lo hemos pillado, yo creo, un mago con menos daño o algo así... Y un mago menos fuerte... Yo creo que la... Sí, sí. Muy bien el pozo. Pero no maleteníamos a Vulcan que tiene un poke, tío. Que esto es... Elita está bien. Esa es la emoción concreta, creo, del poke de Vulcan, ¿no? Pero bueno. Eso es todo, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente trade hards. Adiós. Chau.